De colores De colores Se visten los campos De la primavera De colores De colores Son los pajarillos Que vienen de afuera De colores De colores Es el arco iris Que vemos lucir Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mi Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mi De colores 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 Canto alegre por el gozo que viene del cielo que Cristo me dio Y por eso los grandes amores que vienen del cielo son los que amo yo Y por eso los grandes amores que vienen del cielo son los que amo yo Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón